No, el de Perú, concheso mare, weón Ay, no, 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 no No, no No, no Que los uruguayos los tocan y pen al pello, weón Uy Nah, weón, es falta de huirlo, weón Qué bien, Vidal, weón Bien, suazo No, Montesinos, weón Qué weón más bueno, weón Qué ganas que le pone, weón Tiene que ser titular desde antes, weón Hacerte, conche, tú ¿Por qué están gridando? Chela hace un gol No van ni 20 minutos No, eso no me gusta de la hinchada chilena De que no tienen el aguante de los equipos chilenos Que, por ejemplo, el Polo, la U Pobre Lola, los equipos del sur No, no está como ese feeling, como esa garra Y aparte se saben como tres canciones Vamos chilenos, CHI Y Chile hace un gol No No, tiene que cobrarlo Pero tiene que cobrarlo Tiene que cobrarlo Oh, el cochino conchetumar Bien, corté, weón Qué bueno, weón Ahí está el recambio de Bravo, weón Puta, weón, que está con el pito, weón Dije Pensé que estaba adelantado, weón Ya iba a putear, weón Oh Oh, gol peruón Más encima, weón Pero qué pasó ahí Puta, 2-0, pero, oh, weón Está complicado, weón No, no, no Son dos goles de diferencia, me parece que Tenería, ¿eh? Tienes ganas de cambiarse, pero Pero ataca a Chile, entonces No podemos Ahí está Oh, Brereton Ah, igual de Perú 2-0, weón El hombre del maletín En el entretiempo Yo creo que necesitamos Un transversal Uy, qué bueno, corté, weón Te prendo velas, weón Te prendo velas, corté, weón Cómo te quiero, weón Cómo te quiero Se le va, se le va, mira, mira Se le va, se le va, se le va Se le va, se le va Se le va, para afuera Se le va, se le va Se le va, se le va Se le va, se le va Vamos, se le fue Buena, veón Una viejita de esperanza, veón Lo va a repetir Lo va a repetir Lo va a repetir, weón No, te lo puedo creer A ver, penal de Colombia Se repite Gol de Colombia Se pone más difícil esto Perú ganando 2-0 Colombia ganando 1-0 Chile empatando a 0 Con pocas llegadas Montesinos poniéndole Hacia unos huevos Vidal, hacia unos huevos Corté No me da en los brazos, weón Así que veamos cómo va El segundo tiempo Uff Ya, dos a Cortés Que me queda Me queda mal Se han mandado unas atajadas Pero Los detalles Hay que tener cuidado Gracias a la selección A la generación dorada Pero Hace rato Debería haber sido esto Y Lazarte Con Chiromane también, weón Montesinos siempre Tenía que ser titular Cuántos partidos Hacen sido distintos No quiere entrar La pelota No, no puede ser Se la cagó Corté No, me digan Que van a cobrar Mano Reclama en mano Me parece que Daranguis A ver si revisan El bar Cuando termine la jugada No, se Cagazo en la defensa Se cobra en penal Se le comió la defensa Chilene Corté, weón Ojalá que no Que deje de jugar Nomás Pero no Ahora es que No tiene intención De jugar con la mano Se ve que venía la pelota Y Y tiró las manos Para atrás No Se repite la misma historia De siempre Corazón Menos mal Si, totalmente La primera vez que estoy de acuerdo con los relatorios No era mano O sea, fue mano Pero no fue con la intención de jugar con la mano Y que alegan Que alegan estos weón Verán juegos con juveniles Nomás Para que le ponen más color Le tiró la bandera No, coche tu madre Que golazo Siempre nos encaja Un gol Este feo culiao No, tremendo golazo Que golazo que se mandó Nada que hacer Todo mérito Todo mérito Ese weón Aquí falta un jugador Y su nombre es Parrasex Bueno, iríamos ganando Cinco bonollados Cinco goles De Parrasex Listo Dos golazo nos encajaron No podía ser de otra manera No, por la concha de tu madre No puede ser Viejo, coche tu madre Como te odio No, pero no se vayan No, no, no Ya O sea, bueno Es tener aguante Lo mismo que decía al principio Weón Yo creo que el hinchado Influye harto también Weón No pueden tener Más de 25 lucas 30 lucas En entrada más barata Weón Ni un aguante Weón Te cae hasta el final Nomás Si la generación dorada Weón La generación Que te dio Dos putas Pocas Copas Américas Weón No se puede ni ir Tampoco No, nada más que hacer Yo creo que muchos como yo Yo tengo 20 años Hemos venido viendo Esta generación Ganar, ganar Desde Matías Fernández De Chupete Weón Ese gol de oro Contra Brasil Acostumbró a ganarle A Colombia A Bolivia 4-0 4-2 Esa Copa América 2011 Después En la Copa América 2015 Que si la pudimos ganar La Copa América 2016 Clasificatoria 2010 No, desde 2014 Al Mundial Nada más que decir Y gracias En la infancia De todos nosotros Que nos acostumbramos Con esa mentalidad ganadora Y una pena irse así Con estos dos golazos Más encima Contra los uruguayos Y que venga Recambio No más En dirigencia En jugadores El torneo chileno Que mejore Que Colo-Colo Católica Hagan una buena Un buen papel En Libertadores Que no solamente Pasen de fase ¿Por qué no apuntar A semifinales? ¿Por qué no ganarla? ¿Por qué no ganarla? Esa mentalidad Y... Sí, pues ya se va a terminar El partido Gracias Generación Dorada Y... Nosotros nos veremos En otra ocasión ¿Por qué no? ¿Por qué no ganarla? ¿Por qué no ganarla?